Voz de la Patria Grande Moscú destacó que atacó un blanco legítimo, asimismo instó a que los ciudadanos del país latinoamericano no visiten las zonas de combate. La Cancillería dijo que en el momento del combateo los colombianos se encontraban en un restaurante ubicado en el edificio donde había fuerzas de Kiev. Se recalcó que fueron avisados de que estaban en las proximidades de la zona de la operación militar especial e informados de los riesgos. La Cancillería les deseó una pronta recuperación. Moscú destacó que la vida de cada persona es importante. Recordó los miles de civiles que fallecieron o resultaron heridos desde el 2014 en el Donbass por los bombardeos de Ucrania. Además, Rusia expresó su lamento por el hecho de que no vio una reacción de las autoridades colombianas ante los ataques de Kiev.